Estas son las noticias del día. Número 1. Eder Militao renovó con el Real Madrid. El central brasileño de 26 años firma una ampliación de contrato hasta el año 2028. Militao llegó al Real Madrid en el verano de 2019. Durante sus cinco temporadas disputadas, el jugador se ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo. Con esta renovación, Militao cumplirá nueve temporadas con el equipo blanco. Número 2. Según el diario Marca, Eder Militao avanza favorablemente en su recuperación, a tal punto que su regreso se daría antes de lo imaginado. Militao sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda al inicio de la temporada y se creía que iba a poder regresar cerca de mediados del 2024. Según el diario Marca, su rehabilitación se acelera de semejante manera que podría sumarse a los entrenamientos con el resto de los jugadores del Real Madrid en estos días. Número 3. El Inter Miami con Messi, Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets de titulares sigue sin poder ganar en este 2024. El equipo de las garzas perdió por 1-0 contra el FC Dallas en su preparación para lo que será la temporada 2024 de la MLS. Número 4. Jude Bellingham pasará por el quirófano. El futbolista inglés tiene que pasar por el quirófano y no hay escapatoria. Lo que queda por decidir es cuándo. Bellingham cayó lesionado en el hombro con una luxación jugando ante el rayo vallecano. Desde entonces sigue jugando con molestias y con el riesgo de agrandar la relevancia de su lesión. Los médicos han decidido que la única manera de resolver sus problemas es con una intervención quirúrgica. El Real Madrid han acordado con el jugador que retrase la operación hasta después de acabar la temporada con el Real Madrid y disputar este verano la Eurocopa con la selección de Inglaterra. Hasta entonces seguirá jugando con una protección. Número 5. El Liverpool confirmó que Mohamed Salah regresó al club tras haberse lesionado con la selección de Egipto. El delantero tuvo que salir de cambio antes de acabar el primer tiempo en el duelo frente a Ghana correspondiente a la segunda jornada del grupo B. Salah regresará a Liverpool para ser tratado de su lesión. Número 6. Arturo Vidal vuelve al fútbol chileno. El futbolista llegará a reforzar al Colo Colo, club donde empezó su carrera. A sus 36 años y habiendo pasado por clubes como Juventus, Bayern Múnich o Barcelona, el rey Arturo está de vuelta. Número 7. Cristiano Ronaldo sufrió una pequeña lesión que no le permitirá disputar los encuentros previstos del Al-Nazar en su gira por Asia. Mediante un comunicado dado a conocer por la empresa organizadora de los eventos, se dio a conocer que debido al estado físico del astro portugués, los juegos serían pospuestos, aunque de momento no se ha informado sobre la gravedad de la lesión que sufre el delantero. Número 8. Se jugó el primer partido de los cuartos de final de la Copa del Rey y con goles de Mikelo y Arzabal al minuto 2 y Geraldo Becker al minuto 66, la Real Sociedad le ganó por 2-1 al Celta de Vigo y es el primer semifinalista de la Copa del Rey. El Chelsea le ganó por 6-1 al boro en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. Con este resultado, los Blues son los primeros finalistas y esperan rival en el partido de mañana entre Liverpool y Fulham.